Vaya Yuli, yo creo que ya estuvieron las platas, no se que los a ver Y ya está con los chunches, vengo y así Mire pues Usted la mojación quiere, uy Bien, ya están Bájalo pues Yuli Y entonces los vamos a pelar para que se enfríen Uff, huela Allá mejor, miren, menos humo y menos vapor Hay que botarle el agua Ajá, pero para allá Para allá Vaya Yuli, los vamos a echar aquí para que se enfríen Y los vamos a ir pelando Uy chica Mire, ve Así le gusta a usted, va Rajadito Uy, no se queme No se queme Mejor allá queme, se pelando Ajá, jajaja Ajá, jajaja Ajá, jajaja Ajá, jajaja Ajá, jajaja Ajá, jajaja Yo antes de hacer cien panadas para vender con el bebé Ajá Y la cáscara no era así Ajá, ajá, en aquel hoyo Ajá, o aquí en la bolada y después la aventamos, ve Ajá, jajaja El plátano iba a echar allá y la basura aquí Ajá, jajaja Típico de eso Clásico Típico Bueno, pues allí para los que no saben el proceso Están bien calientes Sí Para los que no saben el proceso de las empanadas Pues aquí lo van a ver paso a paso Y cabal quedaron de punto Y cabal quedaron de Ajá, jajaja Si ustedes no vieron nada Yo no veo nada Yo no veo nada Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Ya me va a quemar No, Juli no Lo tengo todo fríamente calculado Ajá ¿A poco sí? Ajá, ¿A poco sí? Sí que sí Todo fríamente calculado cuando vaya con la mano bien roja La gran quemar Vaya, primero hemos sancocho, dijo Hemos hecho el sancocho Ajá 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 Aú ¿Cómo este que yo no veo? No, solo la deja caer, eh Solo se la dejo caer Bien rico salen, así se pueden comer también ¿Con leche? Sí Uy Con leche, leche Ah, si usted me dijo que le gustaba leche polano ¿Qué puya eres usted? ¡Ah! Ajá Ay, qué mala Yo así le dije, desde Dios Y usted me dijo, sí, me dijo Polano no Leche poliada, hombre Leche polano me dijo Pero yo a él le dije, yo a Juli Y la pelita vine a reaccionar Y usted dijo que sí Dije, todavía no lo he dado Ajá Juli Hágame lo mejor, yo quería Pero ella dice, sí Le está pagando lo que es de la techa Cuando va a la embajada Acabar que va a entrevistar Usted le dije, le gustan las mujeres Yes Usted le dije, pero le pregunta cosas que tiene que decir que no Yes, yes Así le va para la Yuli Le tiene que decir que no Caballo que tiene que decir que no, dice que sí Ve que es que usted Usted no procesa la información, Juli Yo la responda Lo importante, dijela, Juli No es quedarme callada No, pues sí Aunque me la esté haciendo bien No, otro gelaceo y otro No, ni otro Uy, chicas, ya casi va Ya casi terminamos Con la pelación Somos buenas pelando Buenas pelando, chicas Lo de abajo es uno más valiente Si se miraban bastante ya pelados Que a poquito veo yo Deme la cuchara A la derecha La grande es la pequeña Solo pequeña Solo pequeña Ojo pequeña está Hey, Juli Una Dos Y no dos somos, pues Ya tío, no quiero trabajar Ya no voy a trabajar No voy a trabajar Ya le quitamos las tripas No, hombre, mamá No quiere que le quite las tripas No Sí, déjesela No voy a trabajar No voy a trabajar Esto básicamente lo hacen en una piedra Para que quede bien así Finito, bien amasadito Cuando el plátano no colabora Es que con qué fuerza Le dice la Juli Así es para destripar huevos, mamita Pobrecito el problema Ves que no nos destripan Se acarician Ay, que ya no es buena Destripando, no que acariciando Juli anda traiendo los preparos Para hacer lo que es La poliada Así es que ahí por eso Yo le decía Si le gustaba leche poliada Pero no les lo dije así Entonces, este Yo aquí estoy amasando Mientras ella va a deshacer Todo para hacer Lo que es el manjar El manjar básicamente Pues lleva este Leche Agua Canela Azúcar Lleva este ¿No trajo el azúcar, mi amor? Maicena Y pues esto Lo vamos a poner Al fuego A cocer Cuando tenga una consistencia Bastante bonita Para ver cuando está bonita Cuando tenga la consistencia Así Ya para hacerlo Vamos a empezar Vamos a empezar a hacer la empanada Mi amor Usted es la que vendía empanada Fuera de leche Ay, yo no sabo de eso Y échale que quede bueno Que no le tenga lástima La leche Para comer Así Para lo que va a hacer De deba De empanada Ahí lo vamos a poner A hacer más Con la carne Ajá Después ve Si le hace falta más Le echa más Me voy el carajo Mira atrás del cuchillo Con la boca Hombre Se quiere que quede Sin dientes Yo cuido mis dientes Porque ya no le van a volver a salir No, pues sí Más que hasta las muelas cordiales Le salieron ya Toditas me han salido Bien rápido, Yuli Porque a mí no me A mí no me han salido Se han hecho todas, ¿sí? Sí Todas las dos Una nomás Adentro era No fuera Y la cuchara Bueno, yo con maicena Nunca le he probado Como queda Usted lo ha hecho con arroz Ajá Maicena, maicena Qué rico Como suena Como es de plátano Y como pues sí Plátano era lo que íbamos a hacer Plátano Es que le vamos a echar Más agua Sí, maicena Que no le queda muy rala ¿Cómo es? No, espéreme Meneye Deshágale todo Todo eso Y le echa después Un poquito de agua Que le queda bien Bien desechito La leche siempre se hace así Chibola Sí Es como cuando uno va a hacer Una tolva Qué barbaridad ¿Sabes por qué me gusta Hacerlo con arroz? Ajá Porque queda bien Chilito Ah, sí Queda más blanco Pero ¿cómo? ¿Cómo le dice usted? Me engulge ¿Cómo? Me engulge Me engulge Manjar Leche pola De todo De todo Le digo Como todo salvadoreño Una cosa Y le pone un montón De nombre Dijo Sí Que huele Mire Yuli Mire Yuli Que belleza Por eso Puede tener plátano En un comentario Dijo Estas muchachas Dijo Solo Porque Dijo Si comen No sé Como Nosotros Los hartamos No Corre Sí Es que Donde hay Donde hay La oportunidad De poder Hacer algo Le voy a echar Manja Ajá Maja Está muy Espeso Como para También Para la empanada No es Para la empanada No es mucho Bayuli Azúcar Échale Ya le he hecho Ajá No todavía Para la empanada No se le va Bastante El manja Ajá Depende Si usted lo tiene Bien rellenita Sí Ajá Pero si le echa Mucho Y no sé Ya bien la empanada Se reviente Ajá Se reviente Ya cuando Este está Friendo Este le echa Mucho Poquita Echa No le voy a echar Mucho Con dos Ya Aguántalo Ajá No porque Como el plátano Es dulce Ajá Eso sí No Si la cacerola Le aguanta Que le eche El alivio Bueno pues Ahí saluditos Bendiciones Para todos Ustedes Y así Pues nosotros Los despedimos Y nos vemos En el próximo Ya preparando Empanada Actú Lo Uno No ¡Gracias!